Cada día que amanece Orgullo de tenerte Quiero decirte madre mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto La mejor madre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quiero hacer siempre tus pasos porque tú eres mi hija ¡Feliz cumpleaños de mi mano con fuerza! ¡No me sueltes! ¡Te lo ruego! ¡Caminemos siempre juntas! Que a dónde vaya te lleva Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existas como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca Quiero dormirme en tus brazos como cuando era pequeña Gracias mamá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuerte Y aunque mujer me convierta Quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntas Caminemos siempre juntas Que a dónde vaya te llevo Y no importa que pasen, pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma Y no importa que pasen, pasen los años entre tú y yo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntas Que a dónde vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existas como tu Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existas como tu Sangre en mi cuerpo A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de afrí A ti, mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias A ti, mis respetos, señora, señora, señora A ti, mi guerrera invencible A ti, luchadora incansable A ti, mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un nombre común Como las margaritas Siempre en mi boca Presencia constante En mi mente Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda, mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Su nombre es mi madre Y para no hacer tanto alarde Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amantelo Amantelo Hasta ahora soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Amándonos Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Y sudo Y sudo Sudo de nervios Pensar Nada tiene que quedar Nada de lo verde Nada de lo verde Tu alma Me gusta tu alma Tu alma Me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Dígame aquí Higuiendo mi felicidad Me alejo Tus besos Llevo en todo Mi cuerpo Tatuado 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 sobre el tiempo El tiempo Que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar Tu aliento Me voy Me voy Pero te llevo Dentro De mí Me voy Pero te llevo Dentro De mí Sé que no soy la princesa que soñaste Y en mí Hay un altar Que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Acórtame O alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz Va junto a mí Me contaron de Romeo y Julieta Y pensé Qué hermoso cuento Y ahora resulta Que es más grande Que es más bello Esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes Los ríos Los valles Por irte a encontrar Salvaré Salvaré a tormentas Ciclones Dragones Sin exagerar Por poder mirarme En tus ojos Bonitos Y vivir la gloria De estar a tu lado Que me he enamorado Porque en mí Ya siento Que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme En tus ojos Bonitos Y vivir la gloria De estar a tu lado Que me he enamorado Por poder mirarme En tus ojos Y vivir la gloria No hijo Espérate ¡Fuera! 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 Hermoso cariños Hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Tú, como piedra preciosa Como divina joya, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Luego que te vi mujer, yo te pude querer con toditita mi alma Eres la fea que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida Por eso quiero cantar y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Van a creer que yo me espanto de un bolino Mi madre no era corriente Y mi padre fue muy fino Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Está muy triste la gente Saben que voy a pelear El negro, el rojo y el giro Me las tienen que pagar Voy a escoger un día grande Va a morirme Por las joyas Que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre Y ayer fue el día primero Cuando el sol vaya bajando Van a oírse Cuatro gallos Cancurreando Y cuando caiga la noche Dios los estará juzgando Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda Contenta la gente Saben que voy a ganar El negro, el rojo y el giro Me las tienen que pagar A mi playa Nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa Mi guitarra Y una red para pescar Por la noche La noche Yo me canto A la brisa Y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Que se acuerde De mi vida Gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Cuando me trazo Con mi amor Necesito verte Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contestó Su madre No puede decir Hija mía Ahí andará Ese cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar Encerrada En estas cuatro Paredes Llegó Llegó Mi pistola Escuadra Para poder Defenderme Vendré Por la madrugada Espérame Si tú quieres Llegó 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 Nadio en el potrero, pa' lograr lo que quería Vamos a bailar María, le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría, tú asesinaste a mi padre Presencia que aquí andarías, por eso vine a matarte Del interior de su bolso, sacó el arma que traía Le destellaban los ojos, por la furia que sentía Y en medio del alboroto, cayó muerto rentería Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían lo importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte En la próxima Es perfecto Ya no llores por mí, yo estoy en tu lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar Ya no llores por mí, estante yo aquí, nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré, de lo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a tu lado, así él lo quiso Pero yo nunca pensé, que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en tu lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar Ya no llores por mí, estante yo aquí, nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Y yo te extrañaré, de lo por seguro Ojalá pudiera beber, de lo por seguro Y yo te extrañaré, de lo por seguro Y yo te extrañaré, de lo por seguro